y van a estar escuchando un auto porque justo tenía que estar un auto así que pausa ay perro bueno estoy acá afuera en el patio de mi abuelita con este perrito es muy bonito así que bueno vamos a comenzar con el vídeo y que como ya saben el vídeo se llama cómo usar una aplicación que funciona el móvil en este vieron bueno el móvil en las personas no le funciona entonces yo conocí otra que no es tan buena como el móvil porque no puedes elegir grabar o no entonces bueno es lo único malo que tiene así que vamos a comenzar pero en que esto se cerraba así aprendiendo para buscarlo tienen que poner recordable recordable y es éste el que obviamente dice recordable gratis grabar pantalla no roto no sé qué es eso no roto pero se dan cuenta que es para grabar la pantalla hay gente a la que funciona y hay gente que no sé por qué no le funciona ves acá la gente dice la leche he probado la aplicación y deja grabar todo si no tenéis rot y queréis grabar vuestra pantalla os lo recomiendo totalmente bueno no importa vamos a instalar haré pausa para cuando se termine de instalar ok ya se está terminando de instalar mirá instalando gratis grabar pantalla no roto esto es grabación en curso así que bueno a ver ya se está lo vamos a abrir desde acá es lo mismo chicos recordable comenzará la captura de todo lo que se muestra en la pantalla no volverá a mostrar comenzar ahora y ustedes dicen hay que hacer pero esta cosa que es esa cosa no no toquen eso bueno si quieren seguir acá tengo vídeos que he grabado anteriormente en mi vida pero que ya no quiero que esté acá porque esto lo usaba antes vieron entonces para empezar a grabar tienen que apretar esto cambiar a otra aplicación para iniciar la grabación para detener la grabación regresa a la aplicación de recordable entonces vamos a salir salí veron aparece tres oh cantos camiones uno y ya está grabando vieron dice recordable vamos a entrar a recordable dice ves se terminó de grabar tiene propaganda cosa que no está buena pero bueno ves y acá está nuestro vídeo vamos a verlo es muy interesante ya está grabando vieron dice recordable vamos a entrar a recordable oh hermoso bueno ya les enseñe cómo hacer esto y espero que no haya agotado hasta la próxima vean cómo tira la basura chau chis chicos chau chau chau